Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estaremos cuadrando la caja de la economía circular en Cuba. Para eso nos acompañan en el estudio de la doctora en ciencias, Dalis Goicochea Cardoso. Es directora general de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Bienvenido, Dalis. También tenemos otro habitual en nuestros programas, Edel Gómez Gómez. Él es el director general de la empresa Industria de la Electrónica, Camilo Cienfuegos. Bienvenido. Y también contamos en el estudio con el máster en ciencias, ingeniero Josiel Marrero Baez. Él es director del programa Economía y Consumo Responsable de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro espacio. Con ellos estaremos preguntando si se aplica en Cuba la economía circular. ¿Es este un enfoque económico o ambientalista? ¿Y acaso la economía circular es solo reciclar? Yo soy Laura Prada y les invito a ustedes y a nuestros panelistas que se queden con nosotros. Se dice que la economía circular es un modelo de producción y consumo y que abarca mucho más que la producción y el consumo de bienes y servicios, pues incluye, entre otras cosas, el cambio de los combustibles fósiles por las fuentes renovables de energía y la diversificación como medio para alcanzar la resiliencia. Diciendo esto, les pregunto, ¿es así como ustedes entienden la economía circular? ¿O, Dali? Sí, muchísimas gracias, Laura, por la oportunidad de volver a cuadrando la caja con un tema como este, como la economía circular. Y como hemos dicho en otras ocasiones, pues sí, la economía circular es parte de los modelos que hoy se defienden en el mundo para alcanzar los objetivos de producción y consumo sostenible. Tiene un vínculo muy directo con el cambio climático a partir de que se pueden hacer un grupo de experiencias, de iniciativas que tienden a disminuir los gases de efecto invernadero. Entonces, iniciando el año 2024 y después de casi 12 años de estar este enfoque de la economía circular en los temas académicos y en todos los procesos de algunos países, pues hay un vínculo muy fuerte entre esta economía circular, esta circularidad y los temas de cambio climático. Eso ha llevado entonces también a precisar en algunas cuestiones lo referente a la resiliencia. En cuanto somos más circulares, también llegaremos a tener una mayor resiliencia, sobre todo los estados insulares, los estados más vulnerables ante el efecto del cambio climático. Tú decías si la economía circular es un tema económico o es ambiental, pero la realidad, o sea, estamos hablando de un enfoque que ha surgido recientemente con ese nombre, pero que ha sido del devenir histórico de otros conceptos, digamos, que un poquito más amplios, como fue en la década de los 70, todo lo relacionado con la ecología industrial. Hemos estado, pasamos también por producción más limpia y así hemos llegado en el año 2012 a que se acuña por primera vez en una conferencia internacional este enfoque de economía circular, dado fundamentalmente por la escasez o por la reducción que han tenido los recursos naturales disponibles disponibles para esta producción y este consumo que en muchos países pues llega a ser desmedido, llega a ser desmesurado y por supuesto eso ha puesto al límite muchas de las capacidades que tienen nuestros ecosistemas, nuestros principales ecosistemas para recuperarse de estos impactos fundamentalmente de la contaminación. Entonces estamos hablando de un enfoque que se inserta en la gestión ambiental contemporánea de estos tiempos. Josiel, ¿qué se entiende por economía circular? ¿Qué entiende usted? Bueno, no lo que entiendo yo, realmente lo que la práctica ha llevado al mundo, siguiendo la misma línea que decía mi querida colega Odali, que la economía circular surge, a partir de los años 90 se lanza como nombre, como concepto, siguiendo una tradición de muchas cosas que pasamos, de buenas prácticas, de transformación tecnológica ambiental en la industria y se enmarca en una tendencia que se ha llamado hasta la actualidad nuevas economías. Las nuevas economías están las economías de colores, la economía azul, la economía verde, la economía marrona, está la economía social y solidaria y eso cayó, esa gran sombrilla que el hombre, la humanidad, los seres humanos, se dieron cuenta que hay que cambiar, sobre todo los parámetros de consumo. Y los parámetros, la única forma realmente de proteger la naturaleza y los recursos naturales, por eso ese enlace que mencionaba Odali, es el tema con los recursos naturales y el enlace que tiene con el cambio climático. La única forma certera, más eficaz para proteger los recursos naturales es cambiar las relaciones económicas financieras que pueden haber en este mundo. Y dentro de todo eso, que hay cada una de esas economías, de las nuevas economías que se llaman, hay de colores, está la circular, social y solidaria, la economía plateada incluso, que es muy interesante para Cuba, se basa en los temas de la tercera edad y cómo interactuar, interrelacionar la experiencia con los bienes que puedan ofrecer todavía las personas de la tercera edad. Y en el caso de la economía circular, es una gran esperanza, es una cosa buena, pero no lo podemos dejar en lo recuperativo, que era tu segunda pregunta. Tu segunda pregunta, se entraba, bueno, es nada más reciclar, reutilizar, eso es una parte, es del llamado gráfico de mariposa, la economía circular, es una parte, una de las salas, es la parte recuperativa, pero el otro es el regenerativo. Y sí, podemos estar trabajando mucho en una de las salas de la mariposa, pero si no tiene la otra, no huela. Y lo regenerativo ya tiene que ver, sobre todo, con los temas más directamente de producción, de suelo, las formas de propiedad, las matrices energéticas, y todo eso englobado en cambiar nuestros parámetros de consumo. Es lo que realmente entiendo, y lo que hay que ir creando las bases para poder certeramente desarrollar una economía circular. Eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿se aplica en Cuba economías circulares, Edel? A ver, en Cuba se está empezando a aplicar la economía circular. Las fábricas, las industrias, vemos la economía circular en este minuto como mucha importancia. Hemos trabajado tradicionalmente con la economía lineal. Buscamos materias primas, las compramos, producimos, vendemos ese producto terminado, y después ese cliente desecha el producto o lo lleva a la basura. Y esa es la forma que hemos heredado, inclusive, las industrias del capitalismo, del consumismo. Cuando vamos a pensar en economía circular, como hablaban los colegas, ya esto es distinto. Se trata de que reciclar ayuda, pero no basta. Se trata de que todas las producciones tienen que estar repensadas o pensadas para volver a ser utilizadas. Y se trata de un tema muy importante que tenemos hoy en nuestro país, que es que nosotros hoy somos pobres en recursos, pero somos ricos en desechos sólidos o en basura. ¿Qué significa ser ricos en desechos sólidos? A ver, cuando hablo de desechos sólidos, es lo que fue lo que las personas llevaron allá a esos desechos, lo botaron, lo desecharon. ¿Y qué se puede hacer con eso? ¿Qué se puede hacer con eso? Entonces, ahí es donde entran, en el mundo actual, las 9 R. ¿Las 9 R en qué consiste? Primero eran 4, después 5, después llegaron a 7. Hoy se habla de 9 R. La primera R es rediseñar los productos de forma tal que puedan ser de nuevo utilizados. Y ese es el primer principio que tienen que tener hoy los innovadores que tienen que tener hoy, las personas que están haciendo proyectos de producciones. Reducir. Hay que pensar los productos para que tengan el menor desecho posible. Y eso tiene que partir desde que estoy diseñando el producto, no después. Ya a partir de esa premisa, de reutilizar. Reutilizar esos productos que pueden ser, por ejemplo, los phillies plásticos de huevo. Nosotros estamos trabajando en la industria nuestra, los phillies plásticos de huevo, que pueden ser reutilizados 150 veces. El año pasado hicimos más de 400 mil. Y esos pueden ser utilizados ya en las pruebas que se han hecho de campo 150 veces. ¿Por cuánto se multiplica? Pero inclusive, si ese phillies tiene una rotura, se vuelve a moler y se vuelve a hacer un phillies plástico. Por tanto, estamos hablando de una menor utilización del plástico, que también sabemos los inconvenientes que tiene para el medio ambiente. Se trata de reparar. Hay veces que desechamos los equipos y no los reparamos. Hay que reparar esos equipos para buscarle una vida útil más larga. Se trata también de recuperar todo lo que sea posible. En Cuba existe la Unión de Recuperación de Materias Primas, o el Grupo Empresarial de Recuperación de Materias Primas, que desde los años 60 ha estado trabajando desde ese punto de vista de recuperar. Remanufacturar. Yo creo que el proceso de remanufacturación es un proceso que es muy importante para nuestro país. Hoy las fábricas, en este momento que tenemos escasez de recursos, remanufacturar todos esos productos que están en la calle es muy importante. Por ejemplo, la fábrica nuestra, las cocinas de inducción. Hay 1.500.000 cocinas de inducción que se han producido y están en manos de los clientes, pero que tienen una vida útil, 4 o 5 años aproximadamente. Si cuando llega a ese tiempo, usted la trae a la fábrica y la somete a un proceso de remanufactura que se tiende a confundir con reparación, remanufacturar es volver a hacer la producción, es medir cada uno de los parámetros de esa cocina, desde el tornillo hasta el cable, hasta los parámetros técnicos de cada componente. Y ver si esos componentes pueden ser utilizados en un nuevo ciclo de vida útil. Cuando usted hace eso, se da cuenta que los fabricantes introducen una serie de partes de producto que tienen una obsolescencia tecnológica. Y por ejemplo, en una cocina de inducción, esos son 3 o 4 componentes que cuando va a ese proceso y los comprueba, son los que hay que volver a importar. Y la importancia que tiene esto, en sustitución de importaciones, que es un tema de que tanto se habla, es que la industria nacional, por lo general, la parte importada está entre 50, 60% aproximadamente, y un 40%, un 30%, dependiendo del tipo de industria, es la parte de la moneda nacional. Cuando vamos a la remanufactura y traemos un producto de materia prima nacional, por decirlo, porque viene, se compra en una tienda, se procesa y vuelve a salir, invertimos esa pirámide. Y en esa inversión, la materia prima nacional pasa a ser un 60%, y la materia prima importada pasa a ser entre un 30% y un 40%. Eso para la fábrica es importantísimo, pero también es importantísimo para el cliente que el producto cuenta menos. Entonces, es ganar, ganar. Es un ganar, ganar desde ese punto de vista. Yo quisiera señalar, a partir de lo que decía el profe Edel, bueno, le decimos así cariñosamente a Edel, es que este, que sin duda alguna, los países que han estado más avanzados en los temas de recuperación, reciclaje, reutilización de estos residuos que van quedando de determinadas producciones o que generamos nosotros mismos como población, como parte de todo nuestro proceso cotidiano, sin lugar a dudas, estos países han logrado avanzar mucho más en el enfoque de la economía circular. Pero no podemos dejar atrás una cuestión que desde el punto de vista ambiental es esencial. El enfoque de economía circular se concentra básicamente en que lo que se diseñe no genere residuos. Y si genera esos residuos, los residuos puedan ser asimilados para que no provoquen impactos a determinadas matrices, el suelo, el aire, el agua. Eso es básico. Otro elemento, al oír hablar al profe, pues también me parece importante mencionarlo, es el ciclo de vida, el análisis del ciclo de vida. Y sobre ese análisis, muchas veces vemos que hay, estamos hablando del ciclo de vida desde el momento en que usted extrae la materia prima, no importa desde qué lugar es, usted puede estar en Cuba y su materia prima estar llegando desde un lugar muy lejano. Pues allí, allí usted deja una huella, supongamos, para hacer una huella ecológica. Usted ha utilizado un grupo de recursos, ha demandado agua, energía, etc., y ha entonces traído, ha trasladado todo eso. En todo el proceso del ciclo de vida, usted va dejando un grupo de externalidades negativas al medio ambiente. Por eso, uno de los elementos que más se ha traído a colación en los últimos años es el potencial de calentamiento global. Muchas de nuestras actividades, desde la reparación, la remanufactura, todo eso es muy bueno, pero va dejando también un grupo de externalidades. Yo me remito entonces a la pregunta que hacías, ¿no? En Cuba hay economía circular o no hay economía circular. Le propongo responderla a continuación, luego del siguiente reportaje que les invitamos a ver, donde vamos a conocer un poco más de la experiencia que se lleva a cabo respecto justamente a la remanufactura. Veamos, ya regresamos. Como una alternativa para que productos, componentes y materias mantengan su valor al máximo en todo momento, la economía circular preserva y mejora el capital natural, optimizando los rendimientos de los recursos y minimizando riesgos del sistema al gestionar reservas finitas y flujos renovables. En Pinar del Río, la empresa de componentes electrónicos Ernesto Che Guevara genera en ese sentido una mayor cantidad de bienes y servicios con la premisa de reciclar y reutilizar los recursos disponibles y transformar su valor de uso a través del impulso a la actividad por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Nos estamos encadenando con otras entidades, materias primas, MIPIMES de electrónica, para todo lo que pueda ser reutilizado tanto en nuestros procesos productivos como en otros, a partir de los intereses de clientes, aprovechamos las capacidades productivas nuestras para ponerlas en función de todo. Los embalajes de las materias primas que recibimos nosotros, ya sean las cajas, los parles, los flejes, todo eso lo estamos reutilizando aquí en la empresa, lo mismo para envasar productos, para mover producción terminada, los flejes se están utilizando en producciones alternativas y entonces son cuestiones que nos permiten y ganamos todo, tanto nosotros como económicamente la empresa mantiene la fuerza laboral en algo productivo y no emite contaminantes al medio ambiente. Con el objetivo de contribuir al aumento de los ingresos y accionar en el tratamiento de los desechos sólidos, lo cual se relaciona con las proyecciones de desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, la empresa trabaja en la recuperación de cartuchos de tóner. Estos cartuchos van a entrar a la línea de recuperación, donde son desarmados, limpiados, se le incorpora el polvo y después son cerrados y verificados al 100%. Estos cartuchos que son rechazados del proceso de recuperación pasan a un operario, un puesto de trabajo que un operario lo clasifica en partes y piezas metálicas y lo deja en su plástico virgen, el cual este plástico después es triturado en una máquina, en un molino de plástico y en el cual ese plástico triturado sirve para después inyectarlo y crear producciones plásticas las cuales pueden volver a comercializarse en el mercado. La línea de recuperación de plástico, otra alternativa de producción en la entidad, proveniente de un encadenamiento con la empresa de materias primas en el territorio, ayuda a crear bienes para su posterior venta y así satisfacer necesidades de la población. El plástico se trae, tiene un proceso de lavado, se muele en un molino y después se procesa en la máquina en los diferentes moldes. Nosotros tenemos ahora mismo alrededor de 5 o 6 moldes que somos los que tenemos en producción debido al plástico que estamos utilizando con el convenio con materias primas, además de los moldes de la empresa de nosotros que es la de la producción. Dentro de las iniciativas del SIDMA para impulsar la economía circular, sobresalen además conferencias especializadas, talleres de capacitación, intercambio con empresas y organismos, cursos, entre otros. Dentro de la política ambiental del país la estrategia de economía circular es una que es la estrategia de transición hacia una economía circular es una prioridad en el plan de desarrollo 2030 y aquí en la provincia se instrumenta desde la estrategia de desarrollo territorial donde hay una línea estratégica que es la línea estratégica número 11 que tiene que ver con la implementación de esta estrategia. En el año 2023 transitamos por la primera etapa de esta estrategia donde se hicieron un grupo de acciones importantes y dentro de ellas estaba el diagnóstico. Diagnóstico donde se evidencia el trabajo que tiene la empresa de componentes electrónicos dentro de estas cadenas de valor. Un pensamiento innovador en los modelos de gestión que hoy nuestras empresas desarrollen es importante por supuesto apostar por modelos de este tipo y la gran reserva sigue estando yo creo también en crear una mayor cultura también en nuestra población en estos temas. Es decir, hoy que desechemos tantas cosas que pudieran incorporarse a la economía y que terminan hoy en nuestros vertederos de relleno sanitario por no tener los mecanismos y la cultura de esa gestión y de valorización de nuestras materias primas que generamos en cualquier bien de consumo yo creo que es también un desafío por eso yo creo que todas las experiencias los proyectos que pudieran desarrollarse los incentivos que pudieran de alguna manera también fomentarse que acompañen esas estrategias de desarrollo territorial que hoy tenemos en los municipios que hoy tenemos por supuesto en la provincia en el país yo creo que que son de los retos fundamentales que tenemos para seguir sumando y apostar por modelos de este tipo como el de producción y consumo sostenible y el de economía circular que son vitales para una economía como la nuestra. Las acciones que se llevan a cabo en torno a la economía circular en el territorio conducen a la más occidental de las provincias de Cuba hacia el crecimiento y el empleo sin comprometer el medio ambiente bajo un carácter sistémico y multidimensional de ciclo cerrado cuya base pasa por la gestión de la innovación. Desde Pinar del Río Roxana Llamazares González veíamos un ejemplo claro desde Pinar del Río cómo se trabaja la remanufactura que ya Edel nos comentaba un poco de cómo marcha y nos quedamos en el segmento anterior con Odalis que nos iba a profundizar un poco más sobre si en Cuba se aplica la economía circular. A ver, mira Laura nosotros como organismo rector de la política ambiental pues hemos estado trabajando en un marco estratégico que es precisamente la estrategia para la transición hacia una economía circular muchas personas nos preguntaban o sea cuando llega la información no llega completa y muchas personas decían bueno pero tenemos o no tenemos estrategia de economía circular tenemos o no tenemos economía circular por eso el título de la estrategia es básicamente esa transición y estamos haciendo énfasis en aquellas experiencias en aquellas iniciativas en aquellas formas de hacer que durante todo este periodo ha tenido nuestro país y donde ha jugado un papel muy importante la recuperación de materias primas hoy estamos diciendo que es una de las R pero es de las últimas a aplicar lo ideal vuelvo y repito desde la arista ambiental es que no se generen residuos lo ideal desde la arista económica es también obtener utilidades y tener un crecimiento económico y un desarrollo económico pero básicamente en base a la sostenibilidad ambiental nosotros en ese sentido y en todo este trabajo para concebir la estrategia para la transición hacia una economía circular nos encontramos con todos estos ejemplos la experiencia de recuperar lo que tenía algún valor y volverlo a reintroducir en determinados procesos es válido todo lo relacionado y eso se iba formando desde los niños desde los más jóvenes había industrias que estaban encadenadas en una u otra forma y lo que estamos hablando ahora es de introducir el enfoque fíjate que no no nos hemos concentrado al menos yo no me concentro en decir cómo introducir ese enfoque yo digo más bien que es un enfoque es una forma de pensar que debe tener el ciudadano de a pie pero que también tiene que tener el empresario o sea tenemos que ser totalmente responsables que los residuos que estamos generando al final dejan una externalidad dejan un impacto al medio ambiente medio ambiente que es nuestra plataforma de vida que es nuestra plataforma para el desarrollo yo pienso que hay muchas experiencias en Cuba mira lo podemos decir cuando era yo un poquito más joven había unas instalaciones no sé si todavía existan hay veces que veo algunas pero que se llamaban consolidado alargar la vida útil de los productos también es principio esencial del enfoque de economía circular porque hoy nos enfrentamos hoy a la obsolescencia programada a la obsolescencia programada entonces tenemos muchos aparatos muchos elementos que se vuelven desechos electrónicos desechos que también tienen una naturaleza peligrosa y que por tanto también demandan de una gestión diferenciada para su tratamiento de disposición final todo esto encarece todo esto va aportando un grupo de impactos y defectos ambientales aunque no lo veamos en su totalidad pero bueno para ello estamos proponiendo este tipo de gestión ambiental estamos introduciendo todos estos elementos teníamos y esto también es algo que Europa lo hace ahora y lo da como toda una novedad que es el alquiler de las ropas o sea nosotros tenemos y hace años en Cuba muchos años alquilamos la ropa ¿por qué? porque la industria textil ha demostrado ser una de las más contaminantes y por supuesto muchísimos de estas industrias que también tienen digamos una competencia a nivel mundial pues también han demostrado su responsabilidad social con estos elementos su responsabilidad ante el medio ambiente y bueno han estado promocionando entonces yo lo que quiero decir es que dadas las características de Cuba hemos tenido digamos que destellos iniciativas de economía circular todo lo cual lo que hay es que de alguna manera hacerlo interactuar integrarlo debidamente y yo creo que además de la importancia que tienen las industrias para nosotros es muy importante lo que pueda lograrse a nivel local a nivel de la comunidad también la academia toda la teoría que hay alrededor de este asunto también ha demostrado que todos estos pequeños ciclos que se van dando pues se cierran justamente en la comunidad desde la localidad se habla mucho de la basura por supuesto yo quisiera perdona que te interrumpa dale quisiera escuchar a Yosiel se aplica en Cuba la economía circular desde la fundación Antonio Núñez Jiménez el trabajo con las comunidades que ustedes hacen gracias Laura por defenderme porque tengo colegas ahí todos somos buenos conversadores bueno mi opinión es que no no se aplica hay un esfuerzo en políticas un esfuerzo de SIGMA que lo conozco y que desde el planteamiento de estrategias hacia la transición está muy bien pero nos queda mucho para fraguar esa base hacia la economía circular y yo enlazo y muy bueno Codaly cerró con el tema de la relación con la comunidad y con la relación con todo porque no vamos a tener una economía circular hasta que no avance circularmente la agricultura la forma las semillas el tipo de semillas el tratamiento de suelo no vamos a tener una economía circular hasta que no hay una organización circularmente organizada en la industria no vamos a tener una economía circular hasta que todavía los sistemas financieros y bancarios funcionen y funcionen sus créditos en función de promover esa circularidad de dar a gananceles créditos a todo el que transforme y el que proteja dentro de esa economía circular no solo en la industria sino en nuestros parámetros de consumo tenemos que saber cómo se usa que se habla muy poco agua y energía para hablar solamente de esos dos recursos naturales entonces cuando todo eso se disponga por ejemplo hoy para hacer la parte recuperativa que también hace la industria del colega Edel dónde está una base de datos que realmente podamos referirnos para ver qué necesito yo que tú desechas entonces hay muchas cosas que se generan que para cerrar ese círculo tiene que haber tecnológicamente y tiene que estar dispuesto en las regulaciones y en el alma tiene que estar dispuesto para eso hay mucho camino que recorrer que hay buenas intenciones pero hoy economía circular en Cuba yo considero que no hay todavía y el ejemplo desde el punto de vista suyo Edel lo que ustedes hacen es les pregunto a ustedes es un ejemplo a seguir lo que se hace desde la industria de la electrónica cómo extenderlo yo creo que de eso se trata de que empiezan a existir ejemplos de la electrónica de CCE de la empresa de recuperación de materias primas de la goma de un grupo de empresas que están empezando a hacer trabajos sobre la economía circular y que están trabajando bajo esta condición y que están utilizando esa materia prima y creo que es muy importante que se referían los colegas que es lo siguiente las empresas empezamos a sentir la responsabilidad social la responsabilidad social que tenemos con los trabajadores que se hablaba en un cuadrando en la caja desde el mes de enero la responsabilidad social que tenemos con el barrio donde estamos y la responsabilidad social con el medio ambiente esto es algo hoy que en Cuba se empieza a revir se ve desde el punto de vista económico pero se ve desde el punto de vista social de esa responsabilidad social que tenemos nosotros como empresa y que hoy junto con los temas de calidad se empiezan a analizar para poder hacer estos temas de 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 que esto empieza a hacer y que se empieza a eso que iba a la basura que deje de ir a la basura la responsabilidad que tenemos cada fábrica con lo que hacemos de pensar como lo volvemos a utilizar y como no todo tiene que ser buscar materia prima nueva por un lado por los temas económicos y por otro lado por los temas medioambientales por algo que van de la mano uno del otro como se ha estado explicando nosotros por ejemplo este año que termina se remanufacturaron por ejemplo más de 1500 cocinas de inducción con una tremenda aceptación se trabajó con la recuperación de 20 toneladas de plástico se molió el plástico y se volvió a hacer otro componente se remanufacturaron más de 500 cajitas de inducción más de 500 cajitas de codificador y eso llevó a que se devolvió a esos clientes se les devolvió este producto que si no a lo mejor no hubiera sido posible hacerlo pero no fue a la basura qué pasaría si cada fábrica se hiciera cargo de sus productos que tienen qué pasaría con la basura qué pasaría con el medio ambiente qué pasaría con cada cosa yo creo que esto se trata de esa responsabilidad social que tienen que ir adquiriendo cada una de las empresas cubanas sobre ese tema gira yo creo que mira por ejemplo nosotros tenemos hoy un círculo de interés en una escuelita primaria donde se ven dos temas el tema de la remanufactura y se ve el tema de la generación de energía renovable la generación con energía renovable cuántas faltas nos hace hoy cuántos son tenemos que si aprovechamos la energía renovable bien podemos buscar energía sin usar el petróleo o sin emitir toneladas de CO2 al medio ambiente y entonces empieza a jugar todo esto porque además para trabajar en economía circular no es igual que cuando en una fábrica se trabaja la producción normal hay que empezar a capacitar a todos los trabajadores a todos los especialistas y a todos los cuadros y eso implica buscar personas más preparadas que hasta el momento perdón Edel qué implicaciones económicas trae una una exitosa economía circular porque me doy cuenta que no es solamente un cuidado del medio ambiente es también algo que implica el bolsillo de las empresas de las personas de todos como individuos que ya yo si él lo esbozaba en ese punto yo quería quería también intervenir cuando el profe hablaba estamos hablando de que de que necesariamente ningún país ha llegado a tener economía circular de la noche a la mañana para todo eso se tiene que llevar a cabo un proceso de transformación y sobre todo de la transformación de las mentalidades pero también estamos hablando que para hacer economía circular se demanda inversión se demanda tecnología que en el caso de Cuba todos sabemos que debido a ese ferrobloqueo hay tecnologías a las que no podemos acceder y qué alternativas podemos encontrar entonces para eso inversiones circulares hay que hacer innovación de esa innovación hay que hacer innovación y la economía circular digamos que la más exitosa que uno ha podido constatar mediante la literatura o en visita a determinados lugares se ha dado propiamente por las capacidades endógenas del lugar no por la importación de otras cuestiones se ha dado por la colaboración entre los actores esto que decía el colega Diosier es básico muchas veces tenemos almacenes de productos ociosos o tenemos un determinado residuo que se genera en un determinado lugar y sin embargo no somos capaces de encadenar esto para que vaya a otro proceso productivo y genere otro bien realmente esas cuestiones tenemos que trabajarlas muy finamente estamos hablando de colaboración entre actores que no necesariamente es el ente estatal estamos hablando también de que hay hoy cooperativas no agropecuarias trabajadores por cuenta propia algunas MIPIMES que están incidiendo dando algunos pasos pero reiteramos es un proceso que demanda un grupo de transformación no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Josiel pero si puedo comprenderlo pero esto es un proceso que tiene que ir paulatinamente tomando forma es importante lo que él decía lo dijo muy rápido los incentivos que incentivos financieros que incentivos fiscales van a tener estos entes que están propiciando la economía circular y que están generando un beneficio al medio ambiente pues ahora a la vuelta de la pausa de ver que nos propone el gurú en esta oportunidad le voy a devolver la pregunta para que ustedes los tres nos hagan propuestas al respecto vamos a escuchar a nuestro gurú economía circular para su perfecto cierre ha de incluir siete R reparar recuperar renovar rediseñar reutilizar reducir reciclar y conseguir mediante el cerrado modo aprovechar todo todo lo que nos pueda servir aprovechar todo lo que nos pueda servir ¿cómo aprovecharlo todo? y retomamos contigo dale bueno para aprovecharlo todo hay que pensar hay que hay que diseñar nuevas formas de relacionarnos entre todos y también pienso que de alguna manera tenemos que despojarnos muchísimo más de una mentalidad que tenemos en Cuba que es de traer materias primas de importar todo lo que pueda eso necesariamente tiene que ir desechándose hablando hoy que hablamos de residuos de desechos eso tiene que ir desechándose y tenemos que ir creciendo con nuestras propias capacidades eso es básico y para ello bueno la ciencia y la innovación están ahí han demostrado que es posible hay casos no son los más amplios pero hay casos y que ya se puede que ya se puede mostrar y para nosotros pienso Laura y demás colegas que como organismo de la administración central del estado hemos sentado las bases desde la política pero también desde las normas legales hoy la ley 150 aprobada en septiembre de 2023 publicada en Gaceta Oficial establece como uno de sus principios de sus 15 principios la producción y el consumo sostenible incorporando por supuesto este enfoque de economía circular tenemos una resolución 96 del ministerio de ciencia tecnología y medio ambiente que indica la necesidad de hacer estas prácticas de llevar a vida de hecho estas prácticas no solo lo podemos dejar a la iniciativa espontánea o la iniciativa creadora de alguien sino que también tenemos que inducir estos procesos desde la política desde las normas legales que vayan coayugando a que este objetivo se pueda lograr mencionabas antes de la pausa antes de escuchar al gurú sobre los incentivos que deben aplicarse a esas empresas que aplican la economía circular por ejemplo empresas digo exactamente nosotros hemos también en los últimos años trabajado un grupo de asistencias técnicas de proyectos con la colaboración internacional y también con las universidades con determinados centros de investigación definiendo cuáles son aquellos cuáles pudieran ser aquellos mecanismos económicos financieros que puedan de alguna manera contribuir a incentivar estas experiencias también a los que desestimulen lo que se está haciendo mal también es de un lado y del otro pero generar estos incentivos fiscales se emplean en el mundo entero realmente hay muchísimas experiencias tanto en la industria pero también a nivel digamos que más de la naturaleza la biodiversidad hay elementos mecanismos que se han que se han estado proponiendo que puede ser tan sencillo como disminuir el impuesto que usted paga eso puede ser un incentivo sobre esa base se ha venido trabajando se han hecho determinadas propuestas o sea tiene que generarse digamos que quien esté involucrado en esto sepa que también va a tener un grupo de ganancias y que ganamos todos como decía el profe ganamos todo gana la economía gana el medio ambiente pero por sobre todas las cosas gana el desarrollo del país y por supuesto esto incide en el bienestar de nuestra población hacia eso y fíjate si eso es así que las últimas dos R son renovar donde empieza a jugar la innovación y repensar a partir de ahí ya empezamos a hablar de algo que hoy está muy latente en nuestro país que tenemos que hacer innovaciones que tenemos que ver que más diseñamos distinto que tenemos que repensar cada cosa que estamos haciendo porque a partir de ahí es que podemos ir saliendo adelante de las dificultades económicas que tenemos a partir de nosotros ir diseñando nuestras propias productos nuestras propias condiciones y por eso es que es tan importante y reafirmo lo que dice lo que dice Odalis sobre este sentido yo quiero escucharte respondiendo a tu pregunta que debe generar o que hay que hacer la economía circular como todo concepto que hay que adaptar a nuestras condiciones que son muy un enfoque pero un concepto pero tienen un concepto el concepto enfoque tiene un concepto que se aplica a partir de un enfoque no pongamos que hay que ejecutarlo hay que tomar acción si ya tienen si ya tienen la transición y tienen una estrategia hacia la transición es un concepto pero bueno como todo hay que aplicarlo cada cual lo tiene que aplicar a su casa Cuba tiene condiciones económicas sociales políticas muy determinadas y eso tiene no se puede aplicar modelos como una cajita de herramientas y aplicarlo en cada lugar aquí en Cuba sobre todo tiene que traer prosperidad y la prosperidad tiene que ir de la mano de que mejore la economía es decir circular está calificando la palabra economía por lo que todos y la economía es la interrelación de la producción y consumo de bienes y servicios entonces todos esos servicios y toda esa producción de bienes tiene que estar generado de una forma que genere prosperidad y entonces eso hay que montar esa base digamos el campo la alimentación la industria que al mismo tiempo que está transformando nuestros parámetros de consumo y nos está educando con todos los ejemplos que hay que hacer nos esté haciendo la vida un poco más fácil nos esté haciendo la vida un poco más placentera y que alimente el alma realmente sería el objetivo y hay muchos ejemplos de eso que una vez más menciono el famoso y clásico el cual yo no me gusta mucho pero es que está establecido el concepto de economía circular que es la economía el gráfico de mariposa lo regenerativo y lo recuperativo trabajamos mucho hace muchos años mucha parte recuperativa pero lo regenerativo que tiene que ver desde el ser humano desde cómo se desarrolla dentro de la sociedad incluso la parte cultural su parte social su parte como como elemento de la naturaleza también y los diferentes recursos naturales y hacia eso tendrá que ir que vivamos mejor recuperar producir más no solo y cambiar nuestros parámetros de consumo que necesitemos menos importaciones pero que al mismo tiempo tendremos que pensar y ha hablado Dalí y yo le intervenía con el tema de las inversiones circulares no podemos seguir haciendo grandes inversiones de hoteles de fábricas donde el 80 el 90% de las materias primas se importan y ahí están los ejemplos si voy a hacer un hotel no es lo mismo hacer un hotel en Trinidad que hacer un hotel en Granma para el hotel desde el diseño que tú lo señalabas tiene que partir con los recursos que hay en ese lugar pero no solo con los recursos naturales sino también con los recursos humanos porque eso tiene que ver con la circularidad de la generación de riqueza no hacemos hacer una inversión que después todos los trabajadores vienen de otro lado entonces ese hotel está generando riqueza salarios y prosperidad para otro territorio entonces todo eso la circularidad es bien grande como enfoque como concepto o como lo que vamos a ver y como llevarlo a la acción como es la economía circular una solución para o alternativa para poder salir de la crisis económica ambiental que vive hoy el mundo a la cual Cuba no está ajena les pregunto yo pienso que lo principal y para Cuba es decir siempre digo en mis clases a mis alumnos en conferencias en todas partes que Cuba sería el país perfecto para implementar todos los sistemas económicos y financieros alternativos porque Cuba tiene un historial de además de justicia social de protección del medio ambiente hemos hecho muchas variedades pero se han hecho muchas cosas buenas y entonces que sería el país laboratorio perfecto para implementar todos los sistemas alternativos económicos y financieros que podamos ver entonces que hacer es sabiendo lo que tenemos nuestras capacidades aquí en qué casa se botaba un pepino como se le llama al pomo de refresco grande se reutilizaba en aceite en agua hasta en la muestra para ir a hacer análisis al hospital en todo entonces como medio de existencia de subsistencia que hemos tenido hemos sido bastante no tan regenerativo pero si recuperativo entonces utilizando eso con todos los planes de educación con todas las estrategias pero sobre todo trabajando con la población lograremos y será un indicador de economía circular o de que estamos haciendo las cosas mejor para llamar la economía circular como hacer las cosas mejor cuando las playas estén limpias mientras que las playas estén tan sucias no estamos nosotros parámetros cambiando ni nuestros parámetros de consumo ni se diseñó un producto y un espacio recreativo y un elemento productivo y un servicio de forma circular pero si Cuba sería perfecto lo que si no cabe duda que aparte de lo que significa para el medio ambiente es una fuente de riqueza para nuestras propias fábricas para nuestras propias instituciones y hay momentos como estos tenemos que ir a buscar cómo aplicamos todos estos conceptos y todas estas posibilidades que están desde educación desde educar porque esto parte de una educación desde las escuelas hasta toda la preparación que lleva hasta toda la capacitación que lleva en las propias universidades y en las propias empresas y entonces es un programa que hay que desarrollar de esa forma pero hoy existen ya ejemplos y lugares instituciones en que están haciendo la economía circular en que está germinando la economía circular y a partir de ahí tenemos que aprovechar para que esto se convierta en fuente de riqueza si yo pienso bueno coincido en algunos puntos de vista pero para nosotros ahora mismo es esencial la capacitación la capacitación la formación en este tipo de modelo de enfoque yo para extenderlo me gusta decir en determinadas intervenciones en determinados lugares que no se trata de algo más sino se trata de hacer de esa manera de pensar circularmente lo que estamos haciendo nos hace falta esa capacitación que logre transformar la mentalidad y los modos de hacer de nuestros industriales de nuestras empresas de nuestras escuelas de todo el mundo toda la sociedad está incluida cuando hablamos del enfoque de economía circular ninguna de estas cuestiones hasta los hábitos hasta esa educación formal que debemos tener está incorporada a la economía a la economía circular y también es importante tomar digamos que algunas medidas ya también en el ámbito coercitivo por decirlo de alguna manera porque no es posible que alguien deseche algo que tenga un valor y no se sienta para nada aludido las dos incentivos incentivos por trabajar en la economía circular y también el castigo por dos y estamos hablando bueno decimos castigo pero es una forma nosotros estamos también insistiendo y de hecho ha quedado así reflejado en la legislación complementaria a la ley 150 la responsabilidad extendida al productor y un poquito más allá decimos en el ámbito ya más técnico y cercano la responsabilidad extendida al importador o sea también traemos muchas cosas que después nos encontramos con una necesidad que no sabemos cómo resolverla entonces esa responsabilidad extendida al productor va haciéndose cada vez más necesaria en nuestro país y que se sienta o sea la obligación de que usted es responsable de ese residuo de ese desecho hasta que logre eliminarlo del flujo de residuos porque casi siempre la historia termina en comunales en micro vertederos en nuestras calles en camiones que no disponemos en personal en fin que hacen que la higiene se vea afectada y eso afecta la prosperidad y afecta el bienestar de un pueblo como el nuestro que trabaja muchísimo día a día les doy las gracias a los tres por habernos acompañado en el programa y a ustedes les reiteramos la invitación para seguir cuadrando la caja de la economía cubana hasta la próxima cubanos y el timbirichi levanta tu economía no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi sin timbirichi la mucha si su